Esta es la entrevista del día. Estamos en comunicación telefónica con Liliana González, directora de la Escuela General José de San Martín, de aquí de Villa de Navarro. Bueno, Liliana, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo va? Hola, buen día, buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, Lili, ya con el inicio de las actividades, ¿no? Se contaban los días, había cuenta regresiva y efectivamente ya dentro de cada uno de los establecimientos educativos. ¿Cómo ha sido este reinicio? Intenso, intenso. Bueno, el equipo de gestión ya hace varios días que tiene reuniones con inspección. Venimos trabajando en esta organización porque no podíamos iniciar así como de pronto. Y la escuela también se ha estado organizando en estos días en cuanto a la limpieza y todo lo que debíamos hacer. No se ha concluido con eso, la sanitización y todo eso, porque es un edificio muy grande. Pero bueno, estábamos en eso y hoy ha sido un día muy intenso porque era volver a la escuela con casi todo el personal adentro y una emoción muy grande y destinar un espacio para que pudieran estar en las condiciones que deben estar. Porque al ser tantos, no es fácil organizar esa estadía, aunque sea por cuatro horas dentro de la escuela, dentro de las condiciones que plantea esta pandemia, ¿no? Claro. Y ¿cuáles van a ser esas líneas de protocolos que para ustedes también es factible de implementar? Porque a veces pasar de la teoría a la práctica, cada lugar, cada establecimiento, cada uno tiene, digamos, su metodología, sus horarios, cantidad de alumnos. ¿Cuáles serían algunas de las posibilidades y disposiciones que ustedes van a llevar adelante? Es complejo. Es complejo. Es complejo organizarlo por todo eso que vos decís. El gobierno, tanto la nación como la provincia, han bajado un protocolo y uno tiene que manejarse dentro de esos parámetros para, como bien lo dijiste, manejarnos dentro de lo que la institución merece. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchas escuelas que no pudieron comenzar con esta reunión para organizar primero el protocolo y que no lo terminamos hoy. Hoy fue, como digo, un día intenso de emociones, de poner muchas cosas así en la mesa, muchas dudas, muchas preguntas de los docentes. Y mañana vemos si podemos avanzar sobre eso. Y como te decía, hay escuelas que no han podido, porque lo que vos pretendés para la población pequeña que vamos a tener de niños adentro, también tiene que ser para los docentes. Nosotros logramos poder habilitar el ingreso de los docentes y en eso tenemos que agradecer a toda la gente que nos acompaña, desde la cooperadora, a gente del pueblo que nos ha donado, por ejemplo, algunos termómetros. Hoy teníamos uno y en los próximos días llegan otros donados. Y decíamos, pero con uno alcanza. Y cuando vos haces esto del protocolo, que tenés que ver por dónde van a ingresar, la cantidad de chicos que van a ingresar, y vos decís, con uno no te alcanza porque te vas a pasar el día tomando la temperatura hasta que puedan ingresar a clase. Entonces es cierto que nos hacen falta varios termómetros para agilizar. Y ver por dónde van a ingresar los chicos. Cuando no llueva, podríamos tener distintos accesos, pero el día que el tiempo no lo permita, es donde van a jugar de la manera que van a tener otra manera de jugar, porque se supone que se tienen que quedar más bien quietos en un patio enorme que nosotros tenemos, y veremos cómo logramos eso. Dentro de las aulas, estas burbujas, que la gente, yo creo que muchos se imaginan que la burbuja es un dispositivo especial, y burbuja es el conjunto de niños que va una semana con la o el docente. Claro. Y a la semana siguiente es otro grupo de niños que forma esa burbuja, que cuando están en el patio no pueden mezclarse con otra burbuja. Es complejo el tránsito en la escuela, cuando salen unos, cuando salen otros, los elementos. Hoy la gente me muestra muchos videos que pasan por YouTube, TikTok, de situaciones que parecen graciosas ante estas cuestiones, y la verdad que es así, tal cual. Vos te lo imaginás tal cual. Sí. El miedo del padre, el temor del docente, porque se juntan varios temores, cada uno con sus ideas. Así es que hoy, cuando tratamos de ver hasta dónde podíamos con el protocolo, y el lavamico se te va abriendo. Sí. Con muchas cuestiones, ¿no? Desde la UPC nos informaron que hoy a la mañana empezaron a entregar ya los kits que son, que también está relacionado con higiene y demás, desde el gobierno, ¿no? Que se han distribuido en diferentes puntos de la provincia. ¿Eso han tenido acceso o lo van a tener en los próximos días? No. No. Acá, de lo que uno sabe de Calamuchita, por lo menos de lo que es Calamuchita Norte, hay una repartición del gobierno que se llama FODEMEP, que es donde se administran los fondos para infraestructuras de las escuelas y colegios públicos. La semana pasada hicieron un depósito para insumos de sanitización y que tienen que ver con estos kits. ¿Hay atraso en eso para que nosotros lo tengamos de parte del municipio, porque se deposita en las cuentas del municipio? Sí. Porque en realidad FODEMEP había hecho el depósito en las comunes y municipios, pero no les había dicho para qué. Claro. El municipio debió haber considerado que era el dinero que mandaban habitualmente o ante las rendiciones de cada común y municipio. Ante un trabajo hecho en las escuelas, FODEMEP le reintegra el dinero. Y eso ha sucedido. Nosotros sabemos, nos han comunicado del municipio que está el dinero. Tenemos que pasarles un listado de insumos, que en los colegios que tenemos tantos chicos como el Diego de Rojas, IPEA, y nosotros, imagínate lo que es de insumos. Pero, bueno, recién el viernes vamos a tener una reunión con el intendente y hablaremos de ese tema seguramente. Así es que nosotros eso no lo tenemos. Si viene por otro lado una señalética, alguna cuestión así, nosotros todavía no lo tenemos. Y no nos han dicho nada. Ahora, lo que es para alcohol en gel, toallitas, jabón líquido, los dispensers, para esos elementos, nosotros no lo tenemos, lo vamos a hablar con el intendente. Y en nuestro caso, que hemos recaudado fondos, si se atrasa un poco esta historia, la cooperadora compraría en función de que después se le reintegre el dinero para poder ocupar el dinero para, qué sé yo, para las tareas de los chicos, por ejemplo. Claro, claro. Y algunos también de los alumnos, y principalmente los que inician con estas nuevas etapas y demás, y en algunas provincias y todo, se han incorporado ya a partir de la fecha. En el caso de la Escuela San Martín, ¿cuándo sería efectivamente el ingreso del alumnado, que también es paulatino, y un poco considerando lo que hacías mención del tema de las burbujas? En la provincia de Córdoba hay dos instancias de trabajo con los chicos. Este viernes, las escuelas que tienen las condiciones que se merecen para poder recibir chicos, comienza con un periodo de intensificación de aprendizajes. Sí. Así en concreto sería del 19 al 26. Si alguna escuela considera que chicos de los que están terminando el sexto grado, sexto año, séptimo año de secundario, necesitan quedarse más tiempo, pueden quedarse todo el mes de marzo en las escuelas que cada uno cursa. Pero las clases oficialmente para todos empiezan el primero de marzo. Y ahí se produce una contradicción porque en cuanto a los espacios no tenemos capacidad cada uno como para sostener chicos que tal vez le haría falta quedarse un tiempo más con toda la cantidad de chicos que ingresan porque te quedas sin espacios aúlicos para contener a estos chicos que necesitan intensificar aprendizaje y que hubieran tenido que estar en todo marzo. Entonces la decisión de todos es intensificar en estos días, ordenarlos, organizarlos, ver cómo están y el 26 ya está para que ellos puedan empezar el primer año. Y ahí vemos si logramos hacer el acto, si no será el 27 en nuestro caso, por ahí les proponemos a la familia la semana siguiente para que reciban el final de esta historia tan rara y tenemos que hacer tres actos además en nuestro caso. Claro, claro. Son tres actos, hacemos tres actos, si no tenemos en un mismo espacio, en un mismo momento, 500, 700 personas. Y no puede ser, exacto. Y precisamente en todos estos protocolos y demás, ya también hay un lineamiento o también queda a criterio dentro de estos protocolos de cada establecimiento ¿de qué modo actuar ante un caso positivo? No queda a criterio de cada uno. Eso es medio que tiene que ser, lo que dice el protocolo, acordado con la parte de salud de la localidad. Que eso es probable que también el viernes lo hablemos con el doctor Isaac. Pero en realidad uno tiene que tener un espacio donde alojar al niño o al joven que llega con fiebre porque ese es el síntoma, el único que podemos nosotros detectar. Otra prevención no podemos hacer, otra mirada no podemos tener. Y en nuestro caso, y ahí se torna un poco complejo porque tenemos que tener un espacio donde el chico pueda estar tranquilo y solo. Es terrible, porque son muy pequeños. Y bueno, y llamar a la familia porque hay niños que, bueno, llegan solos a la escuela. Eso es una realidad. Entonces, hasta que vos implementas todo el circuito, el niño tiene que permanecer en la escuela, en ese espacio. Nosotros tenemos un espacio que lo estamos acondicionando para que no sea tan terrible, decorándolo para que el nene no vea otras cosas, sino algo, le hemos pintado y todo eso. Pero no es fácil tener un espacio. Y si tenés dos casos así, no los podés tener juntos porque uno puede ser por una razón y otro por otra y tenés que ver en qué otro lugar le das el espacio al otro niño. Eso es un principio. Tomas la temperatura, tiene temperatura, inmediatamente lo aislás y esperás a que todo se inicie. Y bueno, si resulta ser que nos enteramos que al día siguiente un niño tiene alguna manifestación, la familia y todo eso, y fue después de la escuela, bueno, ahí se comenzará por aislar a toda la burbuja y a la maestra. Sí. Porque no se sabe de dónde haya podido estar el niño. Así que, bueno, y es una cadena porque la semana siguiente seguramente la otra burbuja no va a tener docente. Entonces ahí el personal directivo se tiene que hacer cargo porque no te nombran suplentes. Bueno, ya sí, va a ser complicado. Claro, como que algunas cosas se van a ir viendo también con el correr de los días. Es un poco como que está todo lo previo, pero después en el día a día hay como una situación, ¿no es cierto?, a manejar también importante, ¿no? Los docentes, los directivos. Sí, también se dan otras dos situaciones. Los docentes que son de riesgo. Sí. Y pueden obtener una dispensa. Una dispensa es como un permiso para quedarse en su casa. No sabemos cuándo van a estar autorizados, pero nosotros tenemos algunos docentes en la escuela. Y ahí se está viendo cómo van a trabajar esos docentes con el grado que le corresponde. Si de manera virtual, si uno es el que se hace cargo de las planificaciones que hizo el docente, tampoco. Eso en un GIF ahí. Así que esperamos que en los próximos días se defina. Y por otro lado están los niños que los padres deciden no mandar por miedo, porque son niños en riesgo, porque hay un familiar en riesgo. Y entonces, bueno, puedes decir, no, pero el niño tiene que venir. Así es que ya están avisando. Nosotros pusimos, va, yo puse en las redes un aviso que nos cuenten quiénes son los que van a permanecer en su hogar por algún motivo. Sí. Y ya hay varios niños que van a permanecer. Y ahí ya tenés que pensar también una planificación diferente para ese grupo. Y además, cómo organizar dentro de toda esta estructura, porque uno siempre habla de la maestra o del maestro. Sí. Pero también está el profesor que da música, educación física. Ellos tenían antes organizado en el mediodía de 12 a 14, jornada extendida. Por ahora no va a existir. Esas materias se van a incluir dentro de las cuatro horas, especialmente inglés y educación física. El protocolo de educación física es todo un tema, porque ahí se tendría que armar un protocolo diferente. Son como muchos protocolos. Son muchos temas, claro. De acuerdo a cada una de las especificidades. Así que, Lili, muchísimas gracias por esta comunicación. Y, como decíamos, el inicio de todo un año, que también va a tener muchísimas particularidades a lo largo del día a día. Y, bueno, estaremos pendientes, por supuesto, de todo lo que se vaya requiriendo, solicitando e informar también a la comunidad. Muchísimas gracias y buen comienzo. Sí, te pido que me dejes decir dos cosas al final. Primero, agradecerles a todos los que han colaborado con nosotros en este inicio o final del ciclo, porque estamos en el final del ciclo del año pasado, para empezar a empalmar con el otro. A los padres, a la gente cooperadora, realmente muy bien. Y, por otro lado, que nos tengan paciencia, porque es mucha la gente que se está acercando a inscribir sus hijos en la escuela. Sí. Y la verdad que tenemos un límite, porque con esto de la salud, debemos preservar la salud de los chicos y no podemos atiborrar las aulas de niños que no vamos a poder contener, porque esa es una historia. Especialmente con primer grado, que tenemos una exagerada cantidad de niños inscritos y tenemos una capacidad. Sí. Y nosotros agradecemos que nos busquen y nos quieran, dicen que la escuela les gusta, que les parece interesante. Mucha gente se ha venido a vivir acá a la villa y va y busca la escuela. Y, pero les vamos a pedir paciencia y tolerancia, porque a lo mejor no a todos los podemos recibir. Que no se enojen. Seguramente va a haber otras puertas abiertas, porque tienen que haber otras puertas de otras escuelas. Porque son todas importantes, son todas buenas escuelas, las públicas, las privadas. Y, bueno, y les agradecemos infinitamente que nos elijan por las cosas que nos dicen y nos guardamos orgullosamente, que dicen que nos elijan. Bárbaro. Nuevamente, muchísimas gracias, Lili. Buen comienzo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. 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 Chao. Y así podíamos escuchar a Liliana González, directora de la Escuela General José de San Martín, de aquí de Villa General Begrano, con este reinicio de las actividades saúlicas con motivo del comienzo del ciclo electivo 2021. Esta fue la entrevista del día. Gracias.